Estamos de regreso con más información, más detalles. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Noti 13. Y así también es momento de irnos a entrevista el día de hoy. En esta tarde también me da mucho gusto poder darle la bienvenida a mi querido Fernando Ortiz Rojas, el exjefe de departamento de teatro de la Secretaría de Cultura. Un gusto tenerlo aquí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Sabemos que hace un momento lo platicamos que es cierre de año, hay muchas actividades propias. Pero qué bueno que se dio un tiempo y un espacio también para acompañarnos el día de hoy. Tenemos el Festival Michoacano Navideño. Festival es el segundo año que se establece el año pasado, fue la primera vez que se hizo. Igual que el año pasado hicimos una gira por municipios y por colonias. Y se presentaron como ocho funciones el año pasado. Y este año ya se presentó en Zamora el día 10, tuvimos función. En Ario de Rosales el día 11, en la plaza principal. Mañana en el parque 150. Estaremos a las 4 de la tarde. Así es que estamos invitando a todos los niños. Este, es la presentación de Pastorelas. El día de mañana se presenta el Portal de Belén, que es la obra clásica de Enrique Alonso, ¿no? La Pastorela. El día 15 tenemos en Villas del Pedregal, en la quinta etapa, con la Pastorela, el pato, la estrella, el santo. Ok. ¿Así? ¿Sí? A las 7, a las 7. El día 15 de Villas. En Villas, a las 7. En Lomas del Durazno, el día 16, en Las Canchas. Ajá. Es un espacio... ¿Grande? Grande. Con la obra, Satanás se robó la estrella. ¿Ura? Este... En Zaguayo, el día 16, o sea, el mismo día simultáneamente. En Zaguayo. En el Santuario de Guadalupe, a las 8 de la noche. El pato, la estrella y el santo también la tenemos ahí. Ajá. En Lázaro Cárdenas, el día 17, en la Pérgola Municipal, a las 6 de la tarde, el portal de Belén. Ajá. ¿Ese también simultáneo o únicamente ahí? No, esa es sola, la que son simultáneas, Lomas del Durazno y Zaguayo, el día 16 juntas. Y el de Lázaro Cárdenas, simultáneamente en Cuitseo, o sea, el 17, Lázaro Cárdenas y Cuitseo es el día 17. En Lázaro Cárdenas es en la Pérgola y en Cuitseo es en el ex convento de Santa María, que es un lugar precioso. En Cuitseo estamos con el sueño de Bartolo y la estrella. En Nuruapa, en el día 18, estamos en la Plaza Principal a las 6.30 de la tarde, con el sueño de Bartolito y la estrella. Ajá. A las 6.30 de la tarde, a las 6.30 de la tarde, en La Piedad, estamos el día 19, con el sueño de Bartolito y la estrella, en el Teatro del Pueblo y en la Colonia Primo Tapia, el día 19, en la plaza, con Satanás se robó la estrella. O sea que tenemos una programación. Variada, ¿no? ¿No es como la misma obra consecutiva? No, no, no. Son cinco obras, cinco pastorelas las que están girando. ¿Cuántas personas participan en...? Aproximadamente entre la logística, montaje del escenario, artistas, tenemos como siete por ocho, como cien compañeros. Ajá, que están haciendo... Que están moviendo por el Estado para cubrir una fiesta en beneficio del pueblo. Estas obras que nos comparte, algunas pues ya conocidas quizá por algunos y otras para mí, me parecen unos nombres nuevos, ¿qué enseñanza dejan al final? Porque yo creo que ese es el mensaje principal de esta temporada y de una pastorela, ¿no? Que nos conmueva tanto el corazón que a lo mejor y el siguiente año los propósitos sí los podamos cumplir al cien por ciento. No, las pastorelas tienen como mensaje fundamental que el bien, ¿no? Siempre va a ganar mal. Ajá. Porque la historia, la historia de las pastorelas es que Satanás, el diablo o la diabla, dependiendo de la obra, trata de convencer a los pastores de que no adoren al niño Dios. Es un poco como ahora que está tan de moda la obra de Pinocho de Guillermo del Toro, donde a Pinocho lo convence... De portarse mal, de hacer travesuras, de mentir, ajá. Exacto, ¿no? Y al final siempre, siempre va a ganar el bien. Ok. Es una obra, ¿cuánto tiene de duración aproximadamente? Varía, pero están entre 45 minutos y 1 hora 15. Ok. En todos los lugares donde se van a presentar. Así que este año tuvimos 2, 4, 6, 8, 10, 11 funciones. Que superó a la primera edición. Preguntarle, en la edición pasada, pues bueno, sabemos que estábamos en un momento todavía complicado para el tema de la convivencia. ¿Cómo se realizó y cómo ahora se está viendo la perspectiva de este nuevo año? El año pasado, a final de año, estaban ya en semáforo amarillo, ¿no? Ya estaba bastante abierto. Pocas personas quizá... Pero en Apatzingán tuvimos 800 gentes. Ok. Porque fue en... ¿En un espacio grande? En Apatzingán tiene un teatro nuevo que se llama Constitución de Apatzingán, el teatro. Y afuera se hizo la presentación con drones, con el espectáculo de drones. Y era... La plaza estaba totalmente llena, totalmente. En Uruapan también se cerraron las calles, las laterales de la plaza principal. Se hizo en la pérgola y estuvo lleno, lleno, lleno. Es una tradición en la que el público asiste, el público... Lo esperamos, yo creo, ¿no? Cada año. Participar, ¿no? Además se regalaron, aparte de los drones, regalaron los aguinaldos para los niños. Eran colas y colas de niños. Me imagino. Muy divertidos, ¿no? Perfecto. La verdad es que es un esfuerzo del gobierno. ¿Porque es gratuito? En beneficio, todo es gratuito en beneficio de los niños y del pueblo en general. Perfecto. Pues ahí es entonces la invitación para aquellos que tengan la oportunidad. Es un calendario bastante amplio. Entonces, de verdad, sobre todo los papás, pues que tengan la iniciativa de llevar a los pequeños y que ya con esto se vuelva una tradición de años. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado. No, pues muchas gracias y los esperamos en el lugar donde estén, en Lázaro Cárdenas, en La Piedad, en la colonia Villas del Pedregal. Claro. Los esperamos. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos.